...raíces en la tierra y se convierte en un muro de granito. Las balas golpean y aliquilan a tan heroicos soldados. Farriar, su heroico coronel, cae herido, pronunciando las palabras que ha repetido desde el comienzo. ¡Firmes! ¡Firmes! El comandante Davey, su segundo, lo reemplaza en el mando, donde no dura largo tiempo. El capitán Scott ocupa el mando, tras este, otro muere también al ocuparlo y otros más a quien les toca la misma infausta suerte. Al amparo de la Legión Británica, el Batallón Bravo de Apure se reorganiza y regresa al combate, con dos compañías del Batallón Tiradores de la Segunda División, con las que el fogoso comandante José de las Heras se apresura a tomar parte en la batalla, dándole el impulso que necesitaba el Ejército Patriota, impulso que había calculado el General Bolívar para este momento. Ahora sí, el Ejército Liberador está en condiciones de mostrar todas sus fuerzas. ¡Adelante! ¡Adelante! Y el frente del combate del Ejército Realista comienza a perder terreno. El Ejército Español siente el rigor, el ímpetu de las fuerzas revolucionarias. Nuestro Ejército avanza indeteniblemente, aún a cambio de ofrendar su vida, sabiendo que en el sacrificio, el futuro de la nación está en vencer. Nada puede detener a Venezuela en la convicción de concebir su libertad y contribuir a la independencia de la patria grande. La ansiedad que produce lo indeciso de aquel nuevo episodio, juzgado de grandes trascendencias por ambos ejércitos, se manifiesta en todos los semblantes de los combatientes. Y el silencio repentino que guardan las contraspuestas infanterías, demuestran su inquietud y anhelos por conocer el resultado de aquel terrible choque. Y en medio de las expectativas que sufren los dos bandos, Páez reúne entre tanto los trozos de su caballería que lentamente salen a la llanura. Y sin privar de su presencia alentadora a la diezmada infantería de los batallones, bravos de Apure, tiradores y legión británica, donde su llama patriótica se detienen por algunos minutos. De pronto, un hombre a caballo recorre el campo de batalla, arengando a sus compañeros. ¡Valente, caberita! ¡Que esté la Sichiva! ¡Es Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero! ¡Soldado y bestia buscan incorporarse en el punto más álgido de la batalla cuando súbitamente se oyen dos disparos! ¡Vaez! Al ver que el guerrero, más valiente y arrojado de su ejército, no pelea, le increpa. ¡Cobarde! ¿Por qué huyes? ¡Es que no quedan más enemigos! ¡Devuélvete y hazte matar! ¡Cobarde no! ¡No después de haber ofendado mi vida! ¡Yo, soldado, negro primero, o Pedro Camejo, como usted quiera llamarme, no soy un cobarde. ¡Usted lo sabe, mayordomo! ¡Estoy seguro! ¡Estoy seguro que no quiso llamarme de esa manera! ¡Por esa seguridad voy a morir tranquilo! Son tantas las cosas que él quiere expresar, pero no alcanza a decirlas. Arroja su lanza, muestra su pecho ensangrentado y falbuceando, sólo alcanza a decir. Lo juicio, mi general, vengo a despedirme. Vengo a decirle adiós, porque estoy muerto. ¡Patria, libertad, independencia, revolución! ¡Su sueño se ha cumplido y ahora es la más hermosa realidad! Ya cuando la victoria estaba señalada para el ejército patriota, el batallón valenciano siguió impávido su marcha, veloz hacia Valencia, con la facilidad que le daba el hallarse sin mochilas. Y al verse presionado por la división del coronel Ambrosio Plaza, adopta la formación de cuadro. Pero el coronel Plaza, comandante de la tercera división, es herido al tratar de rendir lo que quedaba del batallón infante. Al este del campo de batalla, el bravo de los bravos, el terrible Juan Manuel Cedeño, comandante de la segunda división, desesperado por no haber entrado en combate, quiere tener la gloria de hacerlo, poniendo prisionero al batallón Valencia y en medio del conflicto, en plena retirada del batallón realista, estallan de repente sus volcadas carabinas. Y el bravo de los bravos de Colombia, el glorioso Cedeño, ninguno más valiente que él, ninguno más obediente al gobierno, cae herido mortalmente por las balas del ejército español. Con un frente de 400 hombres, sin más fondo que dos hileras de soldados, el bravo de Apure, el tiradores y la legión británica, avanzan simultáneamente sobre los batallones españoles, con que Miguel de la Torre y Pando, riñen la batalla. Es entonces, cuando el libertador ordena, ¡Calar Bayonetas! Ambos contendores ponen de sí el valor que exige el momento, que todo lo decide. Los españoles por reafirmar su poderío, mantener, eternizar su dominio sobre Venezuela. Y el ejército patriota, por saber que en su valor, esfuerzo y ferocidad, está cifrada, la libertad, la independencia. Y es cuando tensan sus cuerpos, endurecen sus músculos, y aceleran su fiereza patriota, con una carga brillante, a cuyo empuje, ceden los realistas. Pierden sus posiciones, y sin dejar de hacer un vivo fuego, sobre nuestra línea en movimiento, se repliegan, buscando apoyo, en el grueso de su caballería. Mientras lucha tan bizarramente nuestra infantería, inferior en mucho, a la contraria, el mariscal de campo, Miguel de la Torre, ordena a su regimiento de caballería, y a los púzares de Fernando VII, ¡Y ataque! ¡Y ataque! Es entonces, cuando un grupo de jinetes, de la Guardia de Paez, y parte del escuadrón primero de lanceros, atraviesan una difícil quebrada, a las órdenes, del coronel, Cornelio Muñoz. Y a tiempo, llegan a hacerle frente, a los úzares de Fernando VII, y a los dragones, y carabineros de la Unión, en número de 500 caballos, lanza de la torre, sobre la extrema izquierda, de nuestra línea de batalla, con el objeto de envolverla, y que ante la presencia, de la gloriosa caballería patriota, solo atinan a disparar vergonzosamente, una sola vez, sus carabinas. Emprendiendo la retirada. El batallón Barbastro avanza, pero es rendido y sometido. El ejército español, emprende la retirada, y al tiempo que la nube de polvo, nos deja a nuestros llaneros, lanceando, a los escuadrones de españoles, que huyen despavoridos. Bolívar ordena. ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! El libertador, desciende a la llanura, en el momento que se decide la batalla. El ejército libertador, tenía igual fuerza que el enemigo, pero no más, que una quinta parte de él, ha decidido la batalla. Nuestra pérdida no es sino dolorosa. Apenas 200 muertos y herido. Bolívar se detiene. Algo lo ha impactado sobremanera, al comprobar que en el campo de batalla, hallacen dos mujeres. Levanta su rostro hacia el firmamento, y dice, También las mujeres, han peleado a nuestro lado. Quienes por su arrojo, su valentía, y sus deseos de ser libres, entregaron su vida por la independencia. Entonces, ¡Gloria a las que glorias merecen! ¡Gloria a la mujer venezolana! Las hijas del heroísmo, concebidas en el seno de las tempestades, de las batallas, han dado sus frutos. Durante su marcha victoriosa, Bolívar sostiene, un encuentro, con su fiel amigo, Tinja K. Quien con lágrimas, en los ojos, solo pudo decirle, Mi general, mi general, una lanza enemiga, nos ha matado, ha nevado, su perro Mucuchí. Bolívar, viendo a nevado, ya muerto, tinto en sangre, no pudo decir nada.